Entonces mis sueños se encargan de recordarme lo que, según mis labios, ya había olvidado. Vuelvo en el tiempo y abro tus besos imprudentes, como correspondencia oculta. Ahí, en el lugar en el que dejamos de ser todo y empezamos a ser nada, abrazo tu dulce maldad y encuentro un pasado tan presente y un futuro tan ausente. Me doy cuenta de que las venas de nuestro amor ya no tienen retorno, y que la mejor música para pensarte es la calmada, la que no me apura, la que me permite verte otra vez pausadamente, el tiempo que quiera, el tiempo que pueda, el tiempo que duela, porque decido abrazar esta nostalgia lluviosa y disfrutarte hasta que vuelva a borrarte de mí. Gracias por ver el video.